Estaba revisando recién aquí porque yo les dije al principio que íbamos a hablar del Día del Amor pero les dije también que no se asusten, que no nos vamos a llenar de clichés porque hay muchísima gente que lo odia, lo detesta y le carga pero estaba buscando aquí y Google dio a conocer las palabras que más buscan que buscamos los chilenos para esta fecha y la lista la encabeza San Valentín así directamente y luego le siguen las palabras restaurant y regalos y según informó Google, la palabra restaurant alcanza su punto más alto de todo el año en esta fecha, un indicador claro de que hay que comer para este Día del Amor porque la cocina es amor y está aquí uno de sus grandes exponentes en Chile Tomás Olivera, ¿cómo estás Tomás? Muy bien, feliz de estar en cooperativa Sí, nos costó que viniera, Masterchef te tiene con el tiempo absolutamente copado Es que el trabajo tras bambalina es bastante arduo, intenso y mucha planificación Hay muchas cosas que hacen que sea bonito porque la tele es bonita pero lo que hay detrás es lo que hace la gracia que no se note lo que hay atrás Claro, es como asesor gastronómico de Masterchef Y eres como el eslabón que une a los participantes con el jurado Exactamente, un poco ese es mi gran trabajo aparte de trabajar con el equipo de producción gastronómica, producción del programa Bueno, con todos O sea, eres el preferido de los participantes Pucha Eres como el mejor amigo Sí, un poco porque muchas veces el consejo o el tema no pasa por una receta un tip, pasa por un cachamar como me gusta decir de mí pero no les pego claramente pero es como decirle, oye, te estoy enredando en tal cosa mira, anda por este camino, tú lo haces súper bien y es como cuando lo hacen y les va bien es como, wow, te pasaste debiera ser psicólogo y no, es una visión de cocinero Oye Tomás, y volviendo a lo del 14 de febrero cuando yo decía la palabra restaurante que alcanza su pic este 14 de febrero es un indicador sin ecuadón de que gran parte de los chilenos que deciden celebrar comen en esta fecha Sí, mira, los restaurantes en general como tú bien lo dijiste, para esta fecha sufren un pequeño colapso hacen en el mes, o sea, o gran parte del mes porque febrero es un mes bajo para los restaurantes principalmente acá en Santiago porque toda la gente está de vacaciones baja bastante y el 14 de febrero es un día muy importante ahora, claramente es complicado para los servicios de los restaurantes recibir a esta cantidad de gente ávida de pasarlo bien de sentir un tema muy glamoroso el tema es que llegan todos juntos y eso hace que sea complejo por más que uno se prepare haciendo un menú para tener más o menos todo bajo control claramente se te complica porque es una avalancha de gente que tú te vas a manejar esos tiempos pero a veces se torna complicado y a veces uno no tiene la mejor experiencia o la experiencia que pensaba por eso mismo porque está repleto, tienes que esperar y en esa lógica mejor cocinemos en la casa mira, absolutamente pero yo te pongo un ejemplo cuando tu pareja está de cumpleaños y escoge un restaurante tú vas porque querés estar súper tranquila relajada, disfrutar, tomarte una copa de agua piola, claro conversar, que te cante el feliz cumpleaños con la torta chiquitita, etc. o entregar un regalo y eso es compartir la comida pero para el 14 de febrero ir a un restaurante es todo lo contrario a eso no vas a estar en un lugar tranquilo festejando vas a salir a comer y va a ser como se dice un poquito tormentoso porque es mucha gente muchas parejas que si bien no hay un griterío porque hay niños porque no es un tema masivo en ese sentido si no tenés ese ambiente que es necesario creo yo para este tipo de celebraciones claro, muy romántico no es al final de la noche no, yo creo que no o sea, está repleto está todo el mundo en la misma solo, nunca si, nos falta el restaurante que pone un pianista que está con el volumen muy alto el violín o el violín está muy chillón te toca al lado o no es la música que tú querías escuchar que se yo porque al final del día las celebraciones para el día de los enamorados yo creo que más que por la comida que es un acto súper bonito pasa por una serie de detalles o sea, es como, no sé yo te invito a comer y todo el cuento y tú soy alérgica a los camarones y hago camarones ya embarré, embarré todo es como que te ah, te tengo el vino que más te gusta un vino blanco y lo tenés tibio así no lo enfriaste no, ahí se fue toda la celebración pero son todos esos pequeños detalles como, ah, voy a poner esta música que debe ser maravillosa y poner X música y a ti te gusta Y yo creo que a veces pasa por ese por eso por esos pequeños detalles que sea buena la celebración o que sea un desastre ¿tú eres de celebrar el día del enamorado? pero más como antes o después siempre es como como salir a cenar o cenar en la casa tranquilo una buena alternativa y uno se va a la segura porque pone todos los factores controla todos los factores en la casa pero uno de repente no sabe qué hacer para que no sea tan fome para que no sea como igual al resto de los días porque uno puede ponerle ambiente puede ponerle cuentos pero ¿cómo hacemos? ¿qué tiene que haber para que sea como especial? a ver en tu casa es como no sé en la casa no comemos tanto o sea comemos yo sé a ver comemos lo que lo que hay que comer en cada casa pero me refiero que es como una vez mi mamá me decía ¿pero qué te voy a cocinar? bla 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 tú eres chef mamá la comida que me ha dicho toda la vida es que bueno a veces yo cuando estoy trabajando en un restaurante cocino quizás una comida un poco más de alto nivel pero no es lo que uno come todos los días son cosas totalmente diferentes y en el caso personal cuando queremos hacer algo como para nosotros dos de partida cuando no están los niños qué sé yo siempre pasa por tener un buen aperitivo algo para picotear para conversar antes como súper relajado y la comida también pasa por ahí sin estrés es como qué querés comer y yo lo hago o al revés ¿qué le ponemos? para tomar el espumoso el espumoso es un ganador en los últimos años es una apuesta segura sí aunque hay unos vinos blancos que igual están muy bien igual un buen charboné frío que es una cepa que no se conoce mucho pero que es bien fresca bien mineral son entretenidos al que no le gusta el blanco puede irse por el Pinot Noir ya sí que también está muy de moda el Pinot Noir es como un vino de verano exactamente si te la tarsis y te da bien heladito y es fabuloso y ahí partiste bien y del Pinot Noir a todas las otras cepas que hablamos te sirve para mariscos que siempre son idóneos si no comes mariscos unos quesos también aguanta el Pinot Noir es que eso te iba a decir ¿y qué comemos en el aperitivo? para mí los mariscos siempre son un ganador ¿y son afrodisíacos? es que ya son los mil urbanos es que por eso te lo pregunto a ti porque en esta fecha nos venden todos los afrodisíacos desde la fruta hasta no sé qué la semilla el marisco sí pero mira por ejemplo del pulmai del caldo del pulmai se dice que es súper afrodisíaco pero la mayoría se arrebata y se queda dormido así que no sé qué tanto afrodisíaco tiene siempre decía eso es afrodisíaco hasta una edad después de una edad es siesta segura exactamente eso hay que tomarlo en consideración claro y también a ver yo creo que sinceramente el tema de afrodisíaco no afrodisíaco también tiene que ver con la atmósfera tiene que ver de verdad si es que hay una copa de espumoso no hay porque claramente una o dos copas de espumoso o dos copas de vino en la cena igual uno se relaja se desinhibe y cambia cambia el panorama de la percepción de que estamos con cosas absolutamente porque si estás comiendo con agua claramente y no te gusta la comida ahora si pasa de dos copas ya cada uno se hace cargo si absolutamente cada uno se hace cargo de lo que pasa marisco marisco pero yo en el aperitivo me imagino mariscos como frescos como ceviche un buen tartar queda súper bien creo yo y esas cosas son difíciles de hacer en la casa no son muy fáciles todo es fácil de hacer en la casa yo creo que yo creo que el hecho que la cocina esté como muy de moda hace que a veces la gente piense tengo que cocinar con las herramientas que tiene el chef con los cuchillos que tiene el chef y no tenés que considerar que la cocina es algo muy básico que claro los chefs o la cocina profesional valga la redundancia la profesionalización profesionalizó o sea hay toda una factura como más industrial para que quede siempre igual perfecto en la búsqueda del sabor como ideal pero todo eso se puede hacer en la casa un buen tartar tú lo haces ya sea de pescado de carne carne picada o pescado picado en cubitos del porte que tú quieras así como para el ceviche un poquito más chico quizás ya pero en el fondo del porte que tú quieras ya perfecto le puedes poner mi receta ganadora es con mostaza de grano ya aceite de oliva salsa de soya cibulet y ralladura de limón todo junto ralladura la parte amarilla del limón de la cáscara el ceste exactamente bien revuelto lo pruebas y si le falta sal y pimienta le agregas sal y pimienta y ya está pero eso todo lo revuelvo así a la ruta antique nomás exactamente sin un tartar tiene que quedar todo bien mezclado bien saborizado claro las cantidades hay que ir las viendo por ejemplo si tiene un cuarto de carne o pescado es una cucharada sopera de mostaza ya el chorrito de aceite de oliva de aceite de oliva tiene que ser generoso para que todos estos emulsiones se vayan para que alcancen todos los cubitos digamos el cibulet no sé medio paquetito bien picado funciona bien la salsa soya es un aquí es la parte que la gente nos odia a los cocineros cuando decimos una pizca esto es un chorrito o sea depende de la botella y el olio de la botella controlen el chorrito por favor pero la señora en la casa es peor porque es como que tú le preguntas la receta y dicen no yo le he hecho así y te hacen un gesto con el dedo o cualquier otra cosa finalmente es justo exactamente y después ya la sal y pimienta es a gusto después de mezclar todo esto es probarlo y ese es un tartar de cualquier pescado o hay alguno que sea mejor que otro yo creo que para mí el salmón que es bastante un pescado ya es muy masivo funciona bastante bien lo puedes conseguir no sé en el mercado central en una feria en el supermercado funciona bien tratar de que sea fresco no congelado ya porque el pescado congelado convierte un gusto mucho gusto para esto y funciona bien ahora esto mismo lo puede hacer ceviche y ya está y con los mismos cubitos hago el ceviche pero ahí ya cambia la receta sí y ahí ya esa es más tiempo por lo pronto no 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 tiene que estar mucho tiempo reposando no para nada el ceviche de la chilena se hacía de un día para otro que era como desmenuzado desmenuzado y harto jugo de limón incluso hasta comino tenía en algunos casos en algunos casos en algunos lugares todavía lo venden igual es rico igual es rico a mí me gusta pero es que ahí tiene tiene que ver con con la memoria emotiva de uno sí probablemente porque hay cosas que que a lo mejor técnicamente no están bien hechas y a lo mejor ya no se se usan por lo mismo o porque ya hay otros que están de moda etcétera pero cuando tú los probas decís este es el más rico pero porque es tu es tu referencia claro era bastante más imperfecto de repente uno sacaba un pedacito te sacaba te salió un pedacito de pescado de pina no sé qué porque en el en el desmenuzo claro el otro es mucho más elaborado pero rico el ceviche chileno pero pasa lo mismo que con las cocinas de las abuelas o las mamás esas que te dejaron como marcado es como la cazuela a tu abuela por un ejemplo la carbona la carbona la puedes comer en otro lado y va a ser increíble pero nunca le va a ganar a esa porque esa es tu referencia sí es verdad esa es tu primera vez claro y esa es la que te dejó marcado ese sabor oye y es recomendable para el aperitivo cosas frías o nos podemos aventurar con algo caliente estoy pensando sigo pensando en mariscos no sé estoy pensando en las machas de la parmesana por ejemplo los ostiones estaba pensando en los ostiones la verdad es aventurero o sea no está súper bien es más yo recomiendo más los ostiones que las machas en este caso porque también estamos hablando de una cena en pareja y no necesitas que tu pareja en vez de conversar esté parándose cada cinco minutos a la cocina para traer algo ah claro toda la verdad pero o sea toda la razón pero cuál es la diferencia con el ostión es lo mismo es que el ostión es un poco más grande ya entonces tú lo pones al horno lo gratinas y al sacarlo se demora mucho más en enfriarse ah perfecto entonces puedes servir este tartaro ceviche en un bowl galletitas que se yo para picotear o tostaditas o algo así claramente y en otro lado una fuente con tu ostión y va comiendo las dos cosas al mismo tiempo ah perfecto sin que uno te quede frío y sin perder la frescura del otro que vaya tomando temperatura y ayúvanos con los ostiones un poquito compramos el ostión ostión en concha con coral yo los recomiendo para la parmesana o sea con la partecita naranja exactamente sal, pimienta un chorrito de vino blanco y después el queso parmesano si le gusta un poquito más sofisticado puedes mezclar el parmesano con un poquito de crema pero a mí no me gusta así ya pero yo tengo que separar el ostión de la concha es igual que cuando uno hace cuando sirve ostra hay que soltar las manchas antes del horno antes del horno porque es muy incómodo ah perfecto después de comer es muy no sé tengo que estar con el cuchillo no y cero glamor cero romántico y te voy a manchar y te lo cuento cero glamoroso exactamente oye y sale pimienta y queso parmesano y eventualmente vino blanco un chorrito de vino blanco antes del queso antes del vino blanco ya tenemos listo el aperitivo y qué hacemos de fondo ah lo que más le gusta a tu pareja ya pero es ahí el tema es ahí el tema es ahí el tema que uno tiene que conocer a la pareja exactamente llegar al acuerdo tal cual pero por ejemplo si le gusta la carne porque lo que decías tú es fundamental igual como no que no esté ninguno de los dos metido toda la tarde en la cocina que no esté ninguno de los dos metido todo el rato depende lo que se quiera cocinar y depende el tiempo que haya para preparar si tú me decís si fuera para mí a mí me gusta la carne pero a mí me gusta la platea y la platea se demora dos horas se van a cocinarse es un poquito inviable sí y cuál es una carne viable pero no sé yo creo que un lomo liso siempre va a ser una buena opción porque lo puede hacer al horno ya y en el fondo es como alinearlo sal, pimienta mostaza por fuera así como que lo adobado bien con mostaza y alguna hierba ¿mostaza común y corriente o mostaza la mostaza común y corriente de esa fluorescente que estamos acostumbrados a los chilenos o la mostaza de yón que es como un poco mucho mejor no es mala la fluorescente no, no es mala pero tiene que ver con que la hemos comido toda la vida también sí, es verdad nosotros extrañamos con la papafita grasienta esa del circo un completo con mostaza de yón no es bueno no, claro que un completo tiene que ser con la fluorescente sí, con la acme digamos las cosas como son es verdad muy gourmet será sí, tienes toda la razón porque, o sea ¿quién se va a comer un completo con mostaza de yón? no hay que ver ya, lo adobamos con mostaza con mostaza con la fluorescente de yón alguna hierba como tomillo romero queda muy bien se sella en una sartén sellar es dorarlo bien por todas las caras ya, eso hemos aprendido en la tele exactamente y después precalentar el horno a 180 grados aproximadamente bueno, que es la mayoría de los hornos traen como para más o menos tener controlado eso y mandarlo ahí por 35 minutos después apagarlo y dejarlo en el horno ya, así nomás ¿y cuánto rato? 35 minutos máximo 40 ya, máximo 40 estamos hablando de una pieza de lomo de, pucha ¿cuál es la más chica que venderán? debe ser como 500 gramos 600 gramos ya, medio kilo sí, aproximadamente medio kilo de lomo liso 160 grados no 180 un poquito menos y ese lomo lo tengo que limpiar sacar la grasa vienen limpios vienen listos vienen listos y si usted se lo compra a un carnicero amigo mejor todavía se lo pide limpio listo para trabajar y sale de ahí precioso sabroso y lo sirvo como así como en vamos a hacer algo más vamos a hacer una trampa olvídense de lo que dije vamos a empezar vamos a trabajar en paralelo es que se me ocurrió una idea dale, a ver tenemos el lomo adobado y todo el cuento ¿cierto? sí lo sellamos y lo dejamos ahí sin meter al horno todavía en un bowl pero afuera tampoco en el refri no, afuera en la lata pero en la misma cocina ya, ok en un bowl grande compra estas papitas semilla o soufflé que le llaman ya las cortan en cuatro crudas que son más chiquititas más chiquititas en cuatro cruditas en el bowl aceite de oliva sal, pimienta en este caso a mí me gusta mucho más con romero entonces dejamos el tomillo para la carne y el romero para esto se mezcla muy bien y esto lo ponen bien estirado en la lata del horno así nomás así nomás el horno está a 160 grados ya sí ponen la carne ponen las papas ahí 30-35 minutos y después apagan y se cocina tienen la carne y el acompañamiento ya hecho listo qué buena idea pero genial y ya tenemos el plato de fondo y en el poste ¿con qué nos jugamos? ah no sé los adultos se tienen que hacer responsables del postre se hace cargo cada uno no hay recetas para el postre no pero en este caso ponte tú el chocolate a ver espérate ¿qué comimos? comimos tártaro y ostiones una carnecita con las papas sí puede ser chocolate 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 con fruta chocolate con el cliché el chocolate y la frutilla así como tomada de los jitos y toda esa cosa es que es difícil de hacer a ver ¿qué postre encuentro yo entretenido? no sé una buena torta un buen pastel queda bien cierto creo yo que sea frío digamos ya ahí nos vamos con algo frío sí totalmente no con estos botanes de chocolate ni nada es que ahora sí el que cocina tiene dedos para el piano que haga un buen mousse siempre los mousse son ricos son frescos o bavaroa que a todos nos gusta el bavaroa también y el postre voy y lo compro mejor o no es fácil comprarlo claramente por eso digo que si hay alguien que le pegue que haga algo así sí porque la repostería sí es difícil es más precisa o sea ahí la pizca ya no no la pizca no la pizca ya no la pizca no le funciona ni el cachito así ni una de esas yo siempre digo los chefs necesitamos un repostero por la sencilla razón que podemos hacer el mismo postre pero nos equivocamos diez veces hasta llegar a la receta exacta el pastelero o repostero te presenta una vez el postre y te va a decir no mira le falta esto esto y a la segunda está listo claro tal y cual oye pero si yo quisiera hacer algo como con frutas con frutas de la estación que son tan ricas y sigo pensando en las frutillas pero como pegar en ese cliché pero y ponerle algún plus algún valor agregado porque ahora te venden de todo te venden de no sé si las quieres con crema chantilly las venden con salsa de chocolate las venden o sea ya es la parte más fácil no sé si es la más fácil pero por lo menos para ese tipo de cosas es como hacer varios bowls con diferentes como salsas dulces y tener frutas y las vas pasando por ahí y te las vas comiendo es entretenido y es como experimentar como mezcla como uy no sabía que la frutilla queda bien con la salsa además como dicen los múltiples nutricionistas y expertos que entrevistan en distintos lados para esta época como que no hay que comer cosas tampoco muy pesadas estamos hablando de una cena romántica exactamente exactamente entonces estamos por eso está bastante equilibrado estamos con una carne que no es para nada grasa las papas están hechas al horno lo otro que es bastante liviano los mariscos me encantó y terminar con fruta bien aunque un chocolate igual y seguimos tomando lo mismo no en qué minuto cambiamos ahí ya nos cambiamos yo creo que el plato principal tiene que ir con un vino tinto ya de carmener merlot o cabernet sauvignon ahí ya desgusto el cliente y en el postre pueden volver al espumoso al espumoso para no pasarse al postre para no pasarse al postre con hielo al postre no todavía no no yo creo que no si hay un tema de enamorados no es fiesta esto no es un carrero es verdad tienes toda la razón oye Tomás hablábamos también al principio lo hablábamos fuera de micrófono esto de la cocina y el amor que me decías y tú que que finalmente también termina siendo para muchos un cliché pero algo de eso hay y hay algo estaba leyendo yo sé que no lo quieres decir pero estaba leyendo en la revista Vanidades que apareces con que apareces con tu pareja que es queridísima por mí queridísima por esta radio y y hablan de degustar la complicidad absolutamente de la comida como un eje de una de una relación pero permanentemente más allá de la cena del día del enamorado ¿qué ha significado para ti la comida en ese sentido? es que la comida a ver la comida o la cocina como me gusta decir ha sido la con la mujer que he tenido la relación más larga en mi vida que han sido 42 años que tengo o sea llevas 42 años con esa misma mujer sí con esa misma mujer ¿y cómo conviven tus otras mujeres con ella? la Natalia es la que mejora convivo por eso estamos juntos lo dijo él es la nota que sabe que nosotros hablamos en esta radioera panelista de GPS el resto claramente no convivía muy bien con ellos pero mira es que yo siento que a ver la cocina y el compartir la comida en una mesa es un acto de amor parte de las mamás con los hijos la abuela con los nietos etcétera yo tuve mi formación de niños adolescentes muy fuerte una gran presencia de esto de compartir en la mesa los tíos la familia la conversación yo era un cabrón chico súper metido pasan los años pasa la vida y en algún momento yo me tuve con la Natalia y que tiene también una formación muy parecida en su familia ella es fanática quizás más que yo de la comida del comer yo soy muy fanático del hacer del probar ella es muy fanática del comer goza comiendo y yo la envidio porque no hace ejercicio y se mantiene súper bien y yo me como dos sándwiches de ma y estoy sufriendo o sea es de verdad entonces sí es de verdad y claramente fue como el primer enganche que tuvimos los dos como pareja empezar a hablar con alguien que habla de tú a tú y que de hecho me daba muchos más datos de los que yo creía o sabía de esta ciudad de Santiago en cuanto quería ir a comer un buen chorro cuando está al lado y sabía mucho y no sabía porque lo había buscado en Google sabía porque había ido y ella sabe mucho porque va es más nos reímos mucho o yo me río de ella porque tiene un Excel de lugares que a veces como que tú me digas oye fuiste a tal lado no y ella lo anota entonces pues como un día X cuando podemos salir a comer no tenemos que ir mira esta es la lista de los que pendientes entonces le quedan todo eso entonces por eso entonces ese tipo de cosas hace ser cómplices tal cual a generar una complicidad es como yo cuando hice mi primer libro y que ya fue hace 3 años claro un poco más ella estuvo muy presente pero sin una presencia como de créditos pero era como yo le conté todo lo que quería hacer y el feedback no era un feedback de diseñador era un feedback de pareja de que entendía lo que yo quería transmitir pero a través de la comida porque tampoco era una cuestión no era una entrevista no claro y eso hace que claramente la cocina sea no sé si algún día los dos no sé tiene que dejar de comer quizás que va a pasar con esta relación pero no pero afortunadamente cuando yo tuve yo tuve que dejar de comer yo tuve que dejar de comer un tiempo algunas cosas y me mantengo bastante bien pero no afectó todo lo contrario yo la arreglaba porque ella quería ser como muy partner como llevar el mismo y de verdad porque no me complicaba pero si insisto yo creo que la comida ha sido el gran la piedra fundamental de esta relación aparte del amor de la amistad porque también somos muy amigos que eso es súper importante y eso tiene mucha relación con mi vida que es maravilloso porque siento que la comida es eso y por eso también esto del día del amor porque me da risa que el 14 de febrero me llamó la atención que todo el día en San Valentín para mí es 14 de febrero en la vida bueno pero si para navidad compramos árboles de navidad blanco es como que no debería llamarnos la atención pero es muy bonito para un cocinero además hay algunos que incluso hacen la diferencia entre el día del enamorado y el día del amor porque están dispuestos como a celebrar el amor en otras versiones ah bueno viste no sé es que hay para todos los gustos yo creo que a mí como cocinero que como te digo amo la cocina me gusta que sea que sea como el principal regalo que buscan las parejas en general es maravilloso yo creo que que es bonito y valida lo que yo vengo diciendo que la cocina y el compartir esto es un acto de amor tal cual la cocina es un acto de amor el compartir también para el día de los enamorados para el próximo 14 de febrero Tomás Oliveira Oliveira me gusta Oliveira todo de nuevo Tomás Oliveira un gusto haberte tenido aquí en una nueva gracias por la invitación y cuando tenga tiempo y necesiten eso saludos en la casa y suerte con el Masterchef va a estar increíble véanlo nos vamos a la pausa en cooperativa palabras con historia junto a Héctor Félix Mesa una embarrada gracias por la invitación gracias por la invitación